El viaje a California de cuatro funcionarios de Tepatitlán no sangró el estado financiero del municipio. La convocatoria para trasladarse al país vecino fue dirigida a todos los regidores integrantes de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas. No se sangró el estado financiero de la presidencia como anteriormente se hacía. Pues algunos sí mostraron interés, otros pues a lo mejor no les interesaba, pero cuando se dio la opción de que cada quien pagaría sus gastos, pues aquí se redujo el grupo de ida. El objetivo primordial del viaje realizado por el presidente municipal de Tepatitlán, Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña y las regidoras Rosa Adriana Reynoso y Araceli Preciado, refirió a hermanar las ciudades de Tepatitlán e Inglewood. El hermanamiento lo más viable es que sí se realice. Estamos en contacto con las personas que nos atendieron ahí. De igual manera, la exsecretaria del Trabajo, María Solís, también habló acerca de inversiones, entonces también vamos a estar tratando ese tema con ella. Supervisora Hilda Solís, del distrito, están dispuestos a apoyarnos en la parte de seguridad pública, capacitando a los policías. Podemos ir mandando de cinco en cinco, primero el director de seguridad pública y después de cinco en cinco para darle un seguimiento. Este viaje fue un compromiso de Bravo Hernández con ciudadanos de Capilla de Guadalupe y Pegueros, quienes integran algunos clubes en Estados Unidos. El viaje se realizó durante la tercera semana de octubre. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.